Hola BTS ARMY, hoy es el cumpleaños del miembro de BTS Jeon Jung-Suk, también conocido como Jung-Suk. El cantante, bailarín y visual de BTS cumplió 25 años. Jung-Suk era un bebé cuando debutó como miembro de BTS. El pequeño no es tan pequeño y se ha convertido en un adulto de 25 años. Jung-Suk es uno de los miembros de BTS más queridos. Las chicas se vuelven locas por su apariencia atractiva, piercings, tatuajes y más. El IA los hace desmayarse con su voz y el cantante de RAM BTS ahora se ve cada vez más guapo. Aunque es uno de los rostros más atractivos del mundo y uno de los artistas más talentosos en este momento, Jung-Suk siempre será el Golden Magnae para el resto de los Bang & Boys. Hoy, en el Día Especial de BTS Jung-Suk, echemos un vistazo a lo que sus Jung-RM, Jin, Suga, J-Hong, S-Himin y Tai-Yung sintieron sobre el miembro más joven. El líder de BTS, Kim Nam-Yong, también conocido como RM, compartió que Jung-Suk puede querer parecer varonil pero parece más lindo. Compartió que es muy apasionado pero no dura mucho. RM lo llamó individualista y reveló que lava su propia ropa por separado y que no le gusta compartir la ropa. Agregó que es rebelde pero lindo. El rapero de BTS, Min-Yong y también conocido como Suga, compartió que Jung-Suk tiene muy buena memoria, lo que lo ayuda a imitar muy bien a sus Jung. Jung-Suk había dicho que cuando se unió a Big Hit por primera vez Jung-Suk era bastante pequeño y ahora es un adulto, lo que le hace pensar que lo ha criado. Suga también agregó que aún es inmaduro pero sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Joby Jung-Suk dijo que es un magnáe al que le encanta responder y no escucha en absoluto. Sin embargo, compartió que tiene una personalidad muy amable. También agregó que no tiene remedio pero creemos que solo estaba bromeando. Anteriormente, Jimin se enojaba mucho cuando Jung-Suk se burlaba de él por su altura. Sin embargo, hablando en serio, Jimin agregó que Jung-Suk es muy amable e inocente. Jimin compartió que Jung-Suk realmente no sabe cómo expresar bien sus emociones. El segundo después del más joven es Tae-Jung y el miembro de BTS que tiene la edad más cercana a él. Tae-Jung no tenía nada especial que agregar y dijo que es similar a él, sin remedio. Pero se puede ver que Tae-Jung siempre es muy cariñoso con Jung-Suk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!